DJ Murciano en cabina Esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré Y cuando nos vimos de frente Delante de tanta gente Fue el cumpleaños de un acto indecente Era más divina, tan literal No me eres tuya, no me importan las demás En la casa enamorado, enamorado Digo que aquí nos quedamos pegados Antes estaba casi solo down, down Pero tú llegaste y digo wow, wow, wow ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré Deje de creer Deje de creer Y tú que enamoré Y tú que enamorás Hasta que llegaste Y tú Tener de ser que es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste Y tú que está pasando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré Ehhh Y sí Y así de violento Y esa boquita que ya no me enamoré Lo hice Y esa carica bleibe Y así de violento Que no me enamoré No me enamoré Gracias por ver el video.